El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Gracias Carlos y muy buenas noches tengan todos. Para el día de mañana se esperan condiciones estables para la mayor parte del territorio nacional, posibles lluvias y chubascos leves aislados para el área de la Mosquitia, porque tenemos una vaguada en superficie débil sobre la Mosquitia. En este momento está ubicada acá. Esta está siendo influenciada también por un nuevo frente frío. Está estacionario acá muy cerca de las Islas Mayores, pero es un frente frío que cruza todo esto y se une a un sistema de baja presión que tenemos bastante cerca de la Florida. Hay otro sistema de alta presión acá que está generando bastante movilidad en los vientos, generando intensidad en este movimiento, impulsando también el sistema de baja presión y pues acercando un poco más este frente frío hacia nuestro territorio. Pero realmente el sol es como la colita que está tocando nuestro territorio nacional. Por eso es que esperamos condiciones por las horas de la madrugada y de la mañana un poco más frías. Y ya por las horas del día hay bastante presencia en los rayos del sol para casi todas las regiones del país. En la Mosquitia sí podríamos esperar precipitaciones, pero estas todavía siendo leves. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es la hermosa luna llena. Demos gracias a Dios por ella. Vamos a una pausa comercial y luego les traigo más información de las ciudades más importantes. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. En la ciudad capital para el día de mañana esperamos las temperaturas oscilen entre 17 y 26 grados centígrados, bastante frescas y con posibilidad de tener vientos rachados. Con cielos muy poco nublados, pero esta nubosidad puede traernos alguna precipitación a partir de las horas de la tarde-noche, pero siendo esta leve. En la ciudad de Comayagua esperamos una máxima de 29 grados. Como temperatura más fría, llegará a los 19, con cielos despejados a muy poco nublados y bastante presencia en el horario del sol durante las horas del día más intensas por las horas del mediodía. En San Pedro Sula esperamos oscilen entre 22 y 29 grados. Las temperaturas son temperaturas frescas en comparación a lo normal para esta zona. De cielos despejados a muy poco nublados y con alguna leve posibilidad de tener precipitaciones, nada más por las horas de la noche, pero muy leve. En la ceiba esperamos oscilen entre 21 y 28 grados centígrados. Los cielos despejados a muy poco nublados, bastante presencia en el horario del sol durante las horas del día más intensas entre 10 y 12 del mediodía y también podríamos tener alguna posibilidad de llovizna, pero por las horas de la noche nada más, ya finalizando más bien la noche, ya cayendo la madrugada. En Choluteca esperamos un máximo de 32, llegará a los 22 como temperatura más fría, con cielos muy poco nublados, pero esta nubosidad puede traernos precipitaciones a partir de las horas de la tarde y esto creando cierta sensación de humedad también para esta zona que suele ser normalmente seca. Y en Santa Rosa, Copán y sus alrededores, esperamos oscilen entre 16 y 26 grados. Las temperaturas están dentro de un rango normal, pues porque en esta zona se acostumbra a tener temperaturas frescas, con cielos muy poco nublados y con condiciones de precipitación, pero muy leve, posiblemente por las horas de la noche. Ves bastante presencia en los rayos del sol durante las horas del día y acompañando los vientos rachados. En cuanto al oleaje, esperamos en el litoral caribe sea de 2 a 4 pies cerca de la costa. Ya mar adentro puede llegar quizás hasta los 5 pies. Y en el Golfo de Fonseca estará de 3 a 5 pies, que está todavía dentro de un rango normal. Eso ha sido todo de mi parte. Regreso con usted, Carlos. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. El Tiempo fue presentado por Indufesa Doit Center. Hágalo bien.